Notas de Elena, citas del espíritu de profecía, cotejadas para el estudio cotidiano de la guía de estudio de las sagradas escrituras para adultos, con Patty Kujan, desde California para el mundo. Hola, muy buenos días, qué gusto me da saludarte y saber que estamos juntos de nuevo. Puedes seguir confiando que todo estará bien. Te imaginas lo orgulloso que vas a estar cuando al final y en un futuro puedas ver hasta dónde has llegado y recuerdes que a pesar de lo malo que te sentías, seguiste avanzando. Tu esfuerzo valdrá la pena. Sigue confiando, sigue caminando, sigue adelante. Gracias por estar conmigo para juntos repasar Notas de Elena para las lecciones de la Escuela Sabática, Efesios. Miércoles 5 de Julio, titulado, Vivir para alabar su gloria. Cristo nunca debería estar alejado de nuestra mente. Los ángeles dijeron de Él, llamará a su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Mateo capítulo 1, versículo 21. ¡Qué precioso Salvador es Jesús! Seguridad, auxilio, confianza y paz hay en Él. Es el disipador de todas nuestras dudas, la prenda de todas nuestras esperanzas. ¡Cuán precioso es el pensamiento de que realmente podemos llegar a ser participantes de la naturaleza divina con la que podemos vencer así como Jesús venció! Jesús es la plenitud de nuestras expectativas, es la melodía de nuestros himnos, la sombra de una gran roca en el desierto. Es el agua viva para el alma sedienta, es nuestro refugio en la tempestad, es nuestra justicia, nuestra santificación, nuestra redención. Cuando Cristo es nuestro Salvador personal, anunciaremos las virtudes de Aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Reflejemos a Jesús, página 13. Y antes de mucho, las puertas del cielo se abrirán para recibir a los hijos de Dios, y de los labios del Rey de Gloria resonarán en sus oídos como la música más dulce, la invitación. Venid, benditos de mi Padre, poseed el reino destinado para vosotros desde la fundación del mundo. Mateo capítulo 25 versículo 34 Entonces los redimidos recibirán con gozo la bienvenida al hogar que el Señor Jesús les está preparando. Allí su compañía será los que hayan vencido a Satanás y por la gracia divina hayan adquirido un carácter perfecto. Toda tendencia pecaminosa, toda imperfección que los aflige aquí, habrá sido quitada por la sangre de Cristo y se les comunicará la excelencia y brillantez de su gloria que excede con mucho a la del sol. En vista de la herencia gloriosa que puede ser suya, ¿qué rescate dará el hombre por su alma? Mateo capítulo 16 versículo 26 El alma redimida y limpiada de pecado, con todas sus nobles facultades delicadas al servicio de Dios, es de un valor incomparable y hay gozo en el cielo delante de Dios y de los santos ángeles por cada alma rescatada, un gozo que se expresa con cánticos de santo triunfo. El camino a Cristo, páginas 125 y 126 Algunas veces los cristianos piensan que sus dificultades son las consecuencias de haberse adherido a una verdad impopular y de profesar ser seguidores de Cristo. Creen que eso es lo que hace más duro el camino y cuesta tantos sacrificios realizar, cuando en realidad no hacen ningún sacrificio. Si en verdad son adoptados en la familia de Dios, ¿qué sacrificio pueden hacer? Al seguir a Cristo, habrán tenido que cortar alguna amistad con sus relaciones amadoras del mundo, pero contemplemos el cambio. Sus nombres escritos en el libro de la vida del Cordero, elevados, sí, grandemente exaltados, para ser partícipes de la salvación, herederos de Dios y coherederos con Jesucristo, en una herencia imperecedera. Si hay alguien que continuamente debe estar agradecido, es el seguidor de Cristo. Si hay alguien que disfruta de un verdadero gozo, aún en esta vida, es el fiel cristiano. Si apreciamos o tenemos sentido del costo de nuestra salvación, todo lo que podamos llamar sacrificio desaparecerá en la insignificancia. Nuestra elevada vocación, página 203 Te espero el día de mañana y recuerda, puedes tener paz en medio de la tormenta, porque Dios está en control. Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Their Ministries. Escríbenos a de-ramos28 arroba hotmail.com ¡Te esperamos! Canaan 7 Day Adventist Church y Their Ministries